Seguidores, continuemos con las bases o recipientes. Hay de cristal, tenemos aquí varias formas de cristal, cuadrangulares, cilíndricos, formas variadas, tenemos cerámica, recipientes de cerámicas, pequeños, grandes, de base baja, tenemos cestas de mimbre, tenemos recipientes plásticos de distintas formas, los hay de muchos colores. También tenemos bases de madera, sobre la base se van poniendo los pinchos y se van poniendo las flores, se pueden adornar, etc. Aquí tenemos papel para envolver los arreglos florales, si me seguís por aquí, tenemos por aquí unas composiciones, coge de aquí para que se mira desde aquí, la composición o arreglo floral, tiene tres partes, tiene la parte alta que domina, la erecta, la que llama la atención, una parte media, con flores tipo multidireccionales, que lo que hacen es neutralizar, y en la base, flores de cabeza o flor redondeada. En este pasa lo mismo, en este arreglo floral o composición, hace de espiga la dominanta, a mitad medio hay multidireccionales, y en la base, como veis, el eucalipto de flor redondeada, ¿ok? Y aquí tenemos un ramo de flores en un recipiente. Si veis, el contraste del blanco del recipiente debe estar en consonancia con los blancos del ramo. Lo mismo, aquí hay contraste, un azul, con el resto de colores, rojos, morados, amarillos, y aquí el azul haciendo contraste, ¿ok? Aquí lo dejamos, ¿vale? ¡Buh!